...tal, golpiza así, al hijo de Valeria Maza. Tiziano tiene 20 años y lo operan en horas. Esta cámara de seguridad grabó el ataque sin razón a la salida de un boliche de Rosario. Tiene la mandíbula fracturada y mañana será operado. La justicia investiga quiénes son los violentos, los agresores que podrían haber utilizado incluso, por el golpe y las consecuencias, una manopla para agredirlo. Además, en vivo habla el papá de Tiziano. Alejandro Gravier cuenta cómo está su hijo y qué se sabe del ataque que sufrió. Habla el padre de Tiziano en minutos, en directo. La niebla se niega a irse, ¿hasta cuándo? es la pregunta. Y además volvió el frío Daniel Rollano para hacerle compañía a la niebla. Y si bien la niebla no la tenemos ahora en superficie, está en altura, vale destacar eso. Mañana de vuelta, la mañana va a ser una mañana de visibilidad baja. Pero claro, a partir de mañana también comienza la época de transición, donde vamos a pasar de la niebla y de la humedad al frío, porque todavía la temperatura va a seguir bajando. ¿Otra aire polar? Te lo cuento en breve en Telefé Noticias. Más temas. Todos los temas. Alud, trágico en Bariloche. Un alivión de barro y piedras provocó un desastre en un hotel. Ya se confirmó al menos una muerte y hay dos personas desaparecidas. ¿Qué pasó? Estamos en directo. Collage de robos en una escuela de San Martín. Grifería, ollas, muebles. Ya robaron todo, pero los ladrones siguen volviendo. El dramático mural hecho con las imágenes de los ataques. Fue la mayor tragedia aérea de nuestro país. Murieron 74 personas. La causa tuvo 35 procesados. Pero absolvieron a todos los acusados. Señor juez, las fallas deben pagarse. Mi hermana no está. En minutos, solo en Telefé Noticias. Y si te gusta correr y te gusta pasear a tu mascota, ¿por qué no hacer las dos cosas al mismo tiempo? Claro, a correr con el perro. Cada vez son más los que se suman al Canicross en un ratito. La vida te da sorpresas y la voz ni te cuento. Martín y Florencia se presentaron por separado y fueron elegidos, pero tienen una historia juntos. En minutos, lo mejor de La Voz Argentina. Para los pacientes que lo necesitan, una gran noticia. Para las familias que lo reclaman, un gran alivio. Para los que cuestionan su uso, un avance polémico. Cannabis Industria Argentina. En minutos, vas a conocer la primera fábrica acá, en Buenos Aires. Brutal. Golpearon al hijo de Valeria Massa y mañana lo operan por una delicada fractura en la mandíbula. Tiziano Graviar tiene 20 años. Es un destacado deportista que representa a Argentina y lo atacaron brutalmente a la salida de un boliche en Rosario. Fue a las 5 de la mañana en la puerta de un boliche de Rosario. Tiziano Graviar, de 20 años, estaba con su hermano Benicio y dos amigas. De atrás y de manera sorpresiva, un joven que tenía un buzo blanco con capucha le gritó y le pegó una trompada. Hay que aclarar que esto no fue una pelea, fue una agresión. Una agresión deliberada, repentina. Tiziano y su hermano no estaban dentro de esa disco. Habían ido hasta la puerta a encontrarse con unas amigas. Encontrarnos a las amigas, se estaban retirando y cuando están llegando a un vehículo de una de las chicas, en ese momento estos jóvenes vienen, le dicen tincho cuando él se da vuelta. Es una forma de discriminar y de estigmatizar. Le dicen tincho cuando él se da vuelta y le viene la primera trompada, violentamente en la mandíbula. Y atrás, el otro joven que estaba acompañándolo le mete otra piña también. Así, después de los dos golpes de puño, como pudo, el hijo de Valeria Massa salió corriendo, con una fractura con desplazamiento de su mandíbula. Si bien las amigas de Tiziano pidieron ayuda a un patrullero que estaba a pocos metros, nadie les respondió. Los chicos no tuvieron ningún tipo de contacto previo con los agresores, las chicas no lo conocían, no había habido ningún tipo de contacto. O sea, testigos también aclaremos, no solo estas jóvenes, sino mucha gente que estaba viendo, entre ellos agentes de control, agentes de la policía de la provincia. Había un móvil de control parado en doble fila a un metro de donde se dieron los hechos. Primero, Tiziano estuvo internado en el sanatorio británico de Rosario y ahora espera ser operado en el sanatorio austral. Con preocupación y mucha tristeza, la familia de Valeria Massa hizo la denuncia y ahora espera que identifiquen a los agresores. Lo que dicen las testigos, fundamentalmente las chicas que acompañaban a Tiziano y a Benicio, lo que dicen es que van a pedirle auxilio, a pedirle que los detengan, que los identifiquen y que no tuvieron ningún tipo de reacción. O sea, la reacción, bueno, a las claras, ¿no? La reacción fue nula desde el momento que hoy las personas están sin identificar, sin detener. Hicimos la denuncia, nos vamos a constituir como querellantes, vamos a evaluar los pasos a seguir. Obviamente, acá hay responsabilidades de todo tipo, penales, civiles. Este es un delito de confirmarse de la lesión, es una lesión grave, tiene pena de hasta seis años de prisión. Nosotros vamos a constituirnos en querellantes y pedir la detención de estos jóvenes. Y la lesión es realmente grave. Estamos en el hospital Austral, donde mañana, en algunas horas nada más, van a operar los Tiziano. Claro, una intervención que tiene anestesia total, Damián, y una recuperación muy lenta. ¿Cómo les va? Hola, Rodi, hola, Cris. Sí, va a ser una recuperación lenta, la operación va a ser tal cual lo describían, va a ser mañana a las 11 de la mañana. Bueno, y lo mejor para actualizar el parte de salud y cómo está Tiziano en este momento, es hablar con Alejandro, pero que ha tenido la deferencia de quedarse con nosotros y poder saber cómo está él. Bueno, hola, Rodolfo, hola, Cristina. Hola, Ale, ¿cómo te va? Ale, querido, ¿cómo estás? Nos quiero felicitar en este día tan especial por el Día del Periodista. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como estábamos acá conversando, la verdad que hoy les quiero agradecer muchísimo todo el interés y todo el apoyo que le dieron al caso de Tizzi, porque todo el apoyo que le dio la prensa hoy fue y es muy importante para esclarecer este caso. Alejandro... ¿Cómo está Tiziano, Ale? Tiziano está muy dolorido, está en este momento ya internado, pues mañana lo van a operar. Alejandro... Te escuchaba hoy en declaraciones que hiciste antes que lo que tiene shockeado a Tiziano y que tendría shockeado a cualquier chico es que fue un ataque de discriminación o odio vuelto violencia brutal y él no entiende por qué lo atacaron. Y aparte que es una lesión muy dura, me imagino que él está en esta situación emocional difícil que para ustedes como papás es un desafío enorme también. Sí, la realidad no te puedo decir por qué lo atacaron, porque todavía no lo sabemos. Hasta que no encuentren a los chicos que lo agredieron, no vamos a saberlo. Ale... Por lo menos no vamos a saber realmente el motivo. Claro, él alcanza a decirle, Tincho, es esta historia de alguien que no es de acá, que nos resulta fachero, que está con chicas de acá, que seguramente es de Buenos Aires o viene de otro lado. ¿Cómo lo evalúa él en ese contexto? Porque lo que vemos en el video es de una agresión de violencia absurda, absoluta, cobarde, porque ni siquiera es que hay una discusión previa, una trompada cobarde sin aviso. Con saña. Y la reacción, decíamos hoy, no sé si lo hablaste con él, adecuada e inteligente de Tiziano para salir de ahí. Porque uno, no sé, decís, ¿qué haces? ¿Por qué me pegás? Y no sabés lo que pueden hacerte. ¿Se entiende? No sé si lo hablaste con él, si esto lo angustió o no. Mirá, la realidad es que todo lo que sabemos, o todo lo que son suposiciones, lo que sabemos es lo que se ve en el video, que ellos salen con las dos amigas de ellos, caminando muy tranquilos, y pasan estos dos chicos, y uno le dice, hey, tincho, él gira y el otro le pega, y este le pega prácticamente los dos en conjunto. Tiziano, realmente lo bueno que hizo fue que él miró y vio que lo iban a atacar al hermano, entonces él dio vuelta por el patrullero y logró sacar al hermano de ese lugar, empujándolo y llevándoselo, y salieron corriendo. La realidad es que es lo mejor que hicieron, porque vos no sabés cómo podía terminar, porque en los videos que vos ves se ve mucha más gente y podía haber sido una tragedia. Y por otro lado, Alejandro... A partir de ahí ellos salieron corriendo, se metieron en un bar y nos llamaron por teléfono a Vale y a mí, y los fuimos a buscar, y en ese momento Tiziano nos dijo que tenía quebrada la mandíbula. Le dolía mucho y fuimos al sanatorio británico. Y es una lesión difícil la que tiene Tiziano. Bueno, es una fractura que tiene de mandíbula, que tiene una pequeña... ¿Cómo se llama? Desplazamiento. Tiene un pequeño... Hola. Tiene un pequeño desplazamiento y por eso mañana lo van a intervenir quirúrgicamente. Ale, no sé, con tres hijos adolescentes, uno habla y mucho, cómo actuar en situaciones así. ¿Lo habías hablado antes? Digo, mirá, es la historia esta de no te hagas el guapo, a veces es mejor ser inteligente, porque lo que te pide la sangre, lo que te pide la sangre es otra cosa, ¿no? Cuando alguien te agrede de manera gratuita. Pero esta violencia que observamos, que contamos todos los días, es parte de esa sociedad. No le pregunto a Gravier, le pregunto al papá de Tiziano. ¿Lo hablás? ¿Con Vale lo charlan con los chicos? En realidad vos, fíjate, lo primero que te digo es que la agresión no es que es a Tiziano Graviel, hijo de Valeria Massa y Alejandro Graviel. No, no, totalmente. Es a un chico, es a cualquier chico, puede haber sido el hijo de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, es una agresión a cualquier chico, que es un punto que es una barbaridad. Por eso, cuando yo digo que estoy muy agradecido, creo que la prensa está aportando un granito de arena muy importante para esclarecer este caso y lo que creo que tenemos que apoyar para que todos los casos se esclarezcan, porque esto no puede pasar. ¿Cómo está emocionalmente, Tiziano, ya habiendo pasado varias horas del episodio y de cara a la operación? Está, la verdad que está angustiado porque está cayendo lo que vivió y está además dolorido. Entonces sumás esas dos cosas y la verdad que no está bien. Pero estamos todos juntos acompañándolo y confiamos en los médicos y en la operación de mañana y también confiamos en la gente que está investigando para esclarecer este caso. Me dicen, Ale, nos avisan desde Rosario que habría una identificación. ¿Qué habrían sido identificados? ¿Tenés alguna información de tus abogados? No, la realidad no tengo ninguna información y bueno, nos vamos a enterar todos juntos. Ojalá que pueda esclarecerse el caso. Ale, me atrevo a preguntarte si lo están preparando para el paso lento de la recuperación en este sentido, que con la ansiedad de un chico, la juventud, las ganas de hacer cosas, es tal vez más difícil de asimilar, ¿no? Bueno, en este momento lo que estamos esperando es la operación. Esperemos, vamos paso por paso. Una vez que viene la operación, después vendrá una recuperación. Él es un deportista de alto rendimiento donde tiene todo un equipo atrás para recuperar de la manera que tenga que recuperar para volver a competir. Y me atrevo a preguntarte, por un lado, por Valeria, que como mamá también debe ser para ella un momento difícil, durísimo, más allá de que es una madraza, y por su hermanito, por Benicio, que vivió al lado de él esta situación de violencia y también está afectado por ese shock, más allá de que no haya sido lesionado gravemente. Bueno, en realidad, la verdad es que hoy la tecnología y las cámaras y todo lo que se está viendo en la prensa hace que todos estemos shockeados, no solo nosotros, sino la cantidad de mensajes que recibimos de la gente porque lo estás viendo todo el tiempo. Entonces, todos estamos shockeados y todos estamos juntos. Están los cuatro hermanos muy unidos, Vale y yo también. Y bueno, van a tener oportunidad de hablar con Valeria a partir del jueves, que es cuando saldremos, si Dios quiere, del hospital. Escuchame, pensaba que, no hablo con Alejandro Gravier, no estamos hablando con el esposo de Valeria Massa, con un tipo público, hablamos con un papá. Empezaste a pensar, dormís cuando sale, todavía tenés esa cosa de estar pendiente. Yo tengo un adolescente de 18 y uno de 15. Y uno, ante todo lo que ve y todo lo que escucha, estás un poco pendiente de qué hacen, a qué hora vuelven. Te pusiste a pensar con Valeria en estas horas, salió bien, actuó bien, actuó rápido, en forma inteligente, pero pudo pasar cualquier cosa. Digo en esta parte, ese lado B de cualquier papá y mamá, a la hora de que los chicos salgan a un mundo que es cada vez más violento, acá o en cualquier lado. Sí, la realidad que lo que estás diciendo vos, creo que es una de las cosas que muchos de los padres venimos hablando ya hace mucho tiempo, cuando los chicos empiezan a crecer y entran en la edad de la adolescencia. La realidad que me gustaría o empezar a pensar que con este tipo de casos y con todo el apoyo que tiene la prensa y con todos ustedes que lo ponen arriba de la mesa, nuestros dirigentes empiecen a pensar que tienen que corregir estas situaciones, tienen que empoderar a la justicia, tienen que empoderar a la policía y tenemos que todos aquellos que cometan delitos tienen que ir presos. Alejandro, recién escuchábamos a tu abogado y planteaba la cuestión de la estigmatización, de la discriminación. ¿Crees que esto es lo que está de fondo en el contexto del ataque que sufrió Tiziano y que pudo haberlo sufrido otro chico también? Bueno, yo creo que muchos de estos ataques son por discriminación, todo tipo de discriminación. Pero ya es un tema mucho más cultural, es un tema más de educación de la sociedad, es un tema un poco más profundo, me parece. Ale, él iba habitualmente... Él no estaba en el boliche, pasaron por ahí, no iba a entrar, pasaba por la puerta habitualmente, iba a esta zona de Rosario, conocía, tenía amigas al menos. No, en realidad los chicos no conocen Rosario y fueron a buscar a dos amigas a ese lugar. Ale, gracias viejo. Para vos, para Vale, un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y el acompañamiento en estas horas y por la posibilidad de hablar, más allá insistimos, cuando hay casos públicos como estos, nos permite hablar de esto que le pasa a todo papá, con ese miedo a que, hoy le tocó a Tiziano, de esas historias que contamos todos los días, que definitivamente tenemos que mirarnos para que no nos pasen más. Y nuestros cariños a toda la familia, y mío especialmente también a Valeria, que sé que está ahora con Tiziano, cuidándolo. Un abrazo fuerte a todos, Alejandro. Muchísimas gracias, Rodolfo, Cristina. Les mando un beso enorme y en serio, quiero agradecerles mucho a todo el equipo de producción, por acá están todos los muchachos, tenemos frío, y la verdad les agradezco en serio muchísimo por el apoyo que ustedes están dando es muy importante para esclarecer todo este tipo de casos. Gracias, Ale, abrazo grande. Gracias, Damián. Gracias, Ale. Gracias, Dami. Gracias.